El personal policial de Guaral continúa recuperando más vehículos robados. En esta oportunidad el hallazgo se produjo en un taller de mecánica de Circunvalación Sur, donde fue encontrada una mototaxi que fue robada hace 15 días de la puerta de la casa de su propietario en Victoria Baja. Ha sido robado el 31 de agosto. ¿Y en qué circunstancia la robó esto? ¿Qué te explican? En la madrugada. Y seguramente el interesado te va a dar más detalles. ¿Y dónde la han recuperado esto? Acá en la Circunvalación Sur, en la puerta de un taller. ¿En la puerta de un taller? Ajá. ¿Le han modificado algo? Sí, parece que lo han cambiado el chasis. El propietario de la mototaxi que llegó al lugar dijo que reconoció su moto por la forma del chasis, porque lo demás estaba transformado. ¿Cómo la recuperas? Ahí le encontré el subcayoso, como estaba soldando, una soldadura que no pasó. ¿La estaban soldando? Sí. ¿Una pieza a tu mototaxi? ¿Y cómo la reconoces? ¿Cómo la reconoces que tu mototaxi? Con el chasis, con el chasis y que tenía una parreza en la madrugada. ¿Y cuándo te la roban? Acá como 15 días. ¿En qué circunstancias? Le dejé en la puerta de mi casa y le estaba. ¿Y no estaba? Ajá. Dime, en el transcurso de estos días, las horas, ¿no te llamaron por teléfono? No, no, no me llamaron. ¿Para extorsionarte, nada de eso? No, 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 nadie. Ahora, ¿cómo has encontrado tu moto? ¿Ha variado en algo? ¿Le han cambiado algo? La mayoría lo han cambiado. Todo el moto, la parreza. Ahora, ¿es tu moto propia o eres tu chofer no de la moto? La moto en mi, pero está ahí en su nombre, mi hermano, como está ahí en el resorcio. Ahora, ¿y cuando tú la dejas fuera de tu casa, le dejaste inseguro, sin nada? Sí, sí, inseguro. ¿Y cuando ya saliste? Como 10 minutos, 20 minutos y salí en esta. ¿Ya no estaba allá? No, 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 no. ¿A los vecinos te dijeron que alguien se llevó tu moto, no? No, no, no. No, 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 no. Y me pasó la voz, entonces mi vecino, en un parte de abajo, tiene su cámara, yo he visto ahí y que se lleva. ¿Tiene su cámara? Sí. ¿Su cámara es qué? Sí, o sea que no, la persona que lleva no se nota bien. No se nota, en la cámara de seguridad no se nota, pero sí se ve cuando se la lleva. Claro, sí. ¿Pero el detincuente no sale? No, sí, no se nota quién es. Ahora, ¿tenías tú la esperanza de que algún día recuperara tu moto? Sí, sí. ¿Siempre la buscabas por todos lados? Sí, estaba buscando. Y estaba buscando, con la moto, con la moto, con la moto, con la moto de mi prima. Ahora, ¿de forma casual las encontró tú? Sí, en el modo casual. Justo estaba indo para arriba para trabajar en el mercado. Ahí le veo. ¿Te acercas tú? Sí. ¿Y te acercas, revisas algo? Sí, para mí se debe pasar. No, fue un trato para preguntar, ¿no? Como el chino pinta y la moto, le preguntaba un poco de choqueo y salía. Para llamar a la policía. En el lugar se pudo intervenir al chofer de la unidad menor, que fue conducido a la comisaría para las investigaciones correspondientes. Él no quiso responder de la procedencia del vehículo que manejaba. ¿No es tu mano tuya? ¿Quién te ha ido a la moto? ¿Desde cuánto venías manejando esa moto?